La última sesión de nuestro cuarto ciclo de Derechos Humanos y Cine. Tenemos con nosotros a Manuel Lecertúa, ahora os contaré quién es, y luego tenemos la película En tierra de nadie, de Danis Tanovic, de la que, como siempre, Eliseo nos explicará las características. Bien, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estos minutos de nuestra conversación. Les diré a ustedes un poco, les diré quién es Manuel Lecertúa, y ahora, aparte de que es un amigo íntimo de muchos años, es un hombre con una gran trayectoria profesional, tanto en España como en el ámbito internacional. Manuel es licenciado en Derecho, ¿no?, si mal no recuerdo. Ha ejercido una carrera que es entre el Derecho y también la enseñanza, porque tienes actividades académicas en el País Vasco y por toda Europa, en muchos sitios de Europa. Tiene un máster en el King's College de Londres, es decir, un máster de verdad, un máster de verdad, hecho en los años en que era de verdad la cosa. Y, sobre todo y ante todo, ha tenido un periodo muy importante desde 1985 como un alto funcionario internacional del Consejo de Europa y, a partir de 2015, ha ocupado un puesto institucional en el País Vasco, con la autónoma del País Vasco, que es el puesto del Arártico, elegido por el Parlamento Vasco, que es el defensor del pueblo, similar al defensor del pueblo español, pero en el ámbito autonómico. Por lo tanto, una autoridad política, con responsabilidad política, aparte de profesional. En el Consejo de Europa, Manu, Manuel, pero para nosotros Manu, para los amigos Manu, no puede ser de otra manera, pues ha estado muy vinculado a la vertiente más jurídica del Consejo de Europa y ha sido el gran impulsor de un instrumento importantísimo que era, se llama en siglas El Greco, que era el organismo de lucha contra la corrupción en Europa. Realmente, el que lo lanzaste, el que lo fundaste, el que lo creaste, el que convenció a los países del Consejo de Europa que apoyasen esa idea y donde se han hecho informes muy importantes de la lucha contra la corrupción en los países miembros del Consejo de Europa. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional Español, letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se pueden ustedes figurar que con esa carrera y con ese currículum, cuando yo fui comisario en Estrasburgo de Derechos Humanos, no permití perder la oportunidad de unirlo al equipo y ejerció la dirección del comisariado. Fue el director del comisariado, el hombre que me mandaba de verdad lo que tenía que hacer. Porque en el Consejo de Europa los directores son los que controlan todos los funcionarios y algo muy importante, los dineros. Entonces, usted puede decir lo que quiera políticamente, pero si el director dice naim, pues es naim. Entonces, Manu nunca dijo naim, sino al contrario, siempre apoyó el trabajo. Ahora le he pedido que estuviese hoy con nosotros. Esta mañana estaba en el Parlamento Vasco presentando su informe anual y rápidamente ha venido hasta Segovia para estar con nosotros en este acto. Así que, muchas gracias, Manu, por el esfuerzo, por estar aquí, por la amistad, lo digo públicamente, que nos une, y por todo lo que has dado al Consejo de Europa. Como saben ustedes, para situarles, ya entramos en la primera pregunta, Manu, ayer y antes de ayer hemos estado hablando de la crisis de Europa vista desde dos perspectivas. Una, digamos, desde los países miembros, los ejecutivos de los países miembros, para entendernos. Y vino el embajador de Francia, un país que está en el Consejo, un miembro importante, y ha venido Enrique Barón como presidente del Parlamento Europeo, expresidente del Parlamento Europeo, por lo tanto, el otro poder, digamos, controlador de la Unión, ejecutivo y legislativo. Ahora, quisiera ver la crisis, o hablar de la crisis delante con nuestros amigos, desde la perspectiva de la otra gran Europa. No la Europa de la Unión, de los 27, sino la Europa original, después de la guerra, que es el Consejo de Europa, que hoy tiene 47 países. Es decir, todos los de la Unión, más 20 más, Turquía, está la Federación de Rusia, etcétera, etcétera, una serie de países que no están en la Unión, pero están en el Consejo de Europa, que es el organismo encargado de la protección de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos en Europa. Para que sean ustedes la idea, ningún país que no haya sido aceptado en el Consejo de Europa ha entrado nunca en la Unión Europea. Es un paso necesario para todos, incluida España, en la transición y todo lo demás. Así que es un organismo muy antiguo, fundador de Europa en derechos humanos. Y yo lo que quería comentarte o preguntarte, en esta crisis que estamos viendo en Europa en este momento, que si la inmigración, que si la xenofobia, que si el racismo, que si el populismo, etcétera, ¿cómo lo ves tú el papel del Consejo de Europa en volver a recuperar un poco el sentido original de la Europa de los valores? Gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. En primer lugar, si me permites, antes de responder a tu pregunta, quisiera dar las gracias a la Fundación Barzain por invitarme. A ti personalmente es un placer compartir contigo estos momentos, esta discusión. Que no toques el micrófono que nos mata el técnico. ¿Así está bien? No sé, es que yo no estoy muy... ¿Se oye bien? Esto es como la autoridad. Vale. Entonces, quería dar las gracias. Y como tú decías, estamos aquí entre amigos. Entre amigos, es para mí un placer compartir este tiempo con vosotros. Se lo habrán muchas actuaciones que lleváis a cabo de promoción y de sensibilización a los derechos humanos y poder contribuir modestamente a vuestro debate, junto con personalidades tan de alto nivel como las que has mencionado y como otras que sé que han estado en épocas anteriores. Pues es para mí un honor y un placer. Y además, hacerlo contigo después de tantas aventuras como pasamos juntos. Así que no dudes en llamarme Manu delante de nuestros amigos en vez de Manuel sea como testimonio de la cercanía que existe entre nosotros y que quisiera que existiera también con los que nos escuchan. Yo creo que el Consejo de Europa está conociendo precisamente en un momento en el que es más necesaria que nunca su aportación al mundo de los valores y de los principios que fundan la civilización europea, la paz en Europa y el proceso de construcción europea. En estos momentos en que la Unión Europea está sumida en una crisis institucional, social, al Consejo de Europa le corresponde tú decías antes que es la primera organización de Paneuropía de cooperación creada tras la guerra en 1949 y que afirma los pilares sobre los cuales se tiene que edificar el proceso de la Unión Europea que son democracia, Estado de Derecho respecto de la primacía de la ley y derechos sociales y derechos humanos. Eso es, democracia, derechos humanos, primacía de la ley y progreso económico-social dice el Estatuto de Londres. Entonces, en estos momentos en los cuales parece que estos grandes valores han entrado en crisis en la Unión Europea por muchos motivos que podemos elaborar más tarde, yo creo que al Consejo de Europa le correspondería el retomar la bandera de esos principios sin los cuales no existe Europa, no existiría la Europa que conocemos y Europa no tiene futuro ni sentido. y sin embargo se encuentra en una crisis que es estructural que le está impidiendo ejercer de gran plataforma pan-europea que haga que esos valores compartidos, por lo menos unos valores mínimos, se extiendan a través de todo el continente. Yo creo que como en otras ocasiones es un poco una oportunidad perdida que la crisis en la que está enfrascada la institución luego ya en fin ya veremos qué forma está tomando esto pero yo creo que es una oportunidad perdida en esta situación de reafirmar aquello que hizo que en un momento los Estados europeos los pueblos de Europa sintieran que era mejor trabajar juntos reunirse en torno a una serie de valores que seguirse matando mutuamente y destruyéndose mutuamente por los siglos de los siglos y que ese papel que ha ejercido con con brío el Consejo de Europa por momentos en algunos otros momentos ha faltado a la cita por problemas de otra naturaleza y es un poco la sensación yo vengo de allí de hecho vengo de Estrasburgo he llegado el lunes por la noche y esa sensación de que está todo como paralizado dentro de un pesimismo ambiente que me ha chocado y me ha sorprendido como he trabajado 30 años allí pues te duele pero esa es la situación por ello una cosa que es cierta y es que el Consejo de Europa es el gran organismo intergubernamental específicamente consagrado a la defensa de los derechos humanos ya nace con el convenio 1950 en Roma cuando se crea después de la segunda guerra mundial que Europa estaba traumatizada por el nazismo el fascismo y el comunismo los tres elementos destructores de un sistema democrático y de hecho el Consejo de Europa funciona muchos años quedando los países del este los países de la Unión Soviética y los ocupados por la Unión Soviética y en el sur España y Portugal con las dictaduras fascistas fuera del sistema de derechos humanos y fuera del sistema del Consejo de Europa pero después cuando estos sistemas autoritarios caen tanto arriba al este como al sur el Consejo de Europa tiene un papel fantástico para apoyar las democracias y sacarlas adelante con un hecho muy importante que luego comentaremos y es que en el Consejo de Europa desde que ha entrado Rusia por ejemplo no están los Estados Unidos porque es continental es solo desobservador igual que Israel igual que Canadá y ahí podía haber y Japón y Japón podía haber una plataforma de diálogo muy importante luego volveremos porque tú estabas en la oficina con nosotros cuando Rusia en plena crisis de la guerra de Chechenia solo aceptó al Consejo de Europa a través del comisario que entrase en la guerra de Chechenia y rechazó a todas las demás organizaciones internacionales por lo tanto ahí había un valor muy importante ¿qué pasa hoy? ¿qué en esa situación? yo creo que hay unas contradicciones porque a las cosas han cambiado mucho en todos estos años Rusia por ejemplo no tiene voto en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa se le ha retirado por la cuestión de Crimea hay razones no digo que no haya razones para ese castigo pero en cambio no se ha tomado ninguna medida con Turquía no se ha tomado ninguna medida con Polonia no se ha tomado ninguna medida con Hungría que están adoptando decisiones contrarias al convenio europeo de derechos humanos clarísimamente bueno y Rusia ha dejado de pagar en el Consejo de Europa y era gran contribuyente y entonces ¿por qué el Consejo de Europa no el Consejo de Europa la asamblea porque hay que separar la asamblea está compuesta por parlamentarios de todos los países ¿por qué esas contradicciones a unos sí y a otros no? pues es una pregunta difícil de responder voy a intentar voy a intentar apuntar algunos algunos elementos que expliquen lo que está pasando cuando hablaba de crisis del Consejo de Europa en primer lugar la primera crisis que está enfrentando la organización que le impide ejercer ese papel positivo al que tú te refieres de aglutinar a toda una serie de países en torno a la defensa de unos valores y de unos principios y por qué el primer elemento de esa crisis es el elemento financiero Rusia ha dejado de pagar no ha pagado su contribución al presupuesto del año pasado y ya aprovechando que el piso lo que pasa por Valladolid pues Turquía se ha apuntado en la misma línea pese a que Turquía sí goza del derecho de voto entonces tú conoces muy bien la personalidad rusa yo creo que mejor que nadie se considera en el Consejo de Europa y en muchas partes del mundo como uno de los grandes expertos en la federación de Rusia y uno de las personas que mejor ha entendido el alma rusa pero los conflictos que llevaron a desagregación de la Unión Soviética hizo que muchos de los países que antiguamente se estuvieron unidos más o menos por la fuerza con la Federación de Rusia se han compartido en países independientes algunos de ellos forman parte de la Unión y han llevado la voz cantante en su visión antirrusa y han hecho todo lo posible por dificultar que Rusia pudiera participar como lo que es una potencia en los mecanismos del Consejo de Europa y no han dejado pasar ninguna oportunidad los rusos a su vez se han sentido humillados y ha ocurrido con las guerras de Chechenia y ahora con el tema de Ucrania y entonces su reacción a pesar de que técnicamente sería posible si hoy en día hubiera una delegación parlamentaria rusa técnicamente no habría veto habría que decidirlo los rusos se niegan incluso a nombrar una delegación hasta que no hasta que no les garanticen que no les van a volver a suspender porque creen que para su honor como país como potencia y el rol que están jugando se está viendo en las relaciones internacionales en el caso de Siria y en otras crisis que Rusia intenta retomar el papel que entiende que le corresponde opinemos lo que opinemos sobre su política exterior y el hecho de que de que si nombran una delegación igual les vuelven a suspender los derechos de voto pues se quieren introducir un mecanismo en el reglamento que impida que se les quite el derecho de voto de hecho la legalidad de la medida de suspensión del derecho de voto es dudosa yo también los carros que tuve en el Consejo de Europa fue asesor jurídico de la organización tú ya te habías marchado y igual no te acuerdas pero la legalidad de la medida es dudosa pero claro en una organización con unos medios limitados la pérdida de ingresos que provenían de Rusia hay que saber que Rusia es de lo que se llama en la jerga europea gran contribuidor es decir que forma parte de un grupo de estados que conjuntamente pagan más del 50% del presupuesto total que eran seis países de los cuales dos Rusia y Turquía han dejado de pagar con lo cual todos los presupuestos todos los programas toda la contratación todo el personal que hace falta para llevar a cabo estas actividades para que funcionen los mecanismos como el greco que mencionabas tú pero como el ECRIS o contra el racismo o la intolerancia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Sociales Europeo todos estos mecanismos necesitan personal necesitan poder viajar comprobar y todo esto está paralizado semi-paralizado porque no se cubren las bajas no se lanzan los programas de aplicación y esto está causando una desmoralización colectiva importante sí bueno y luego yo pienso que también hay una digamos cierta responsabilidad por parte de los estados de la Unión Europea sí que son mucho más cohesionados digamos para ser el motor dentro del Consejo de Europa para superar estos estos problemas porque yo creo en la Europa continental es el único organismo internacional en el cual Rusia en materia de derechos humanos está dispuesta o estaba dispuesta a discutir con el resto de los países si la crisis rusa continúa y Rusia decide un día marcharse dejamos a millones de rusos sin protección en materia de derechos humanos sin protección en el ámbito internacional me parece una altísima responsabilidad porque la política también es negociar y buscar el punto común pero bueno vamos a verlo ¿cuáles son llegando a esto las relaciones entre la Unión Europea y el Consejo de Europa? porque yo tú llevas muchos más años allí yo llegué y me di cuenta que había una especie como de competencia como de quítate tú que me pongo yo en materia de derechos humanos ¿no? Sí al principio las cosas estaban claras el Consejo de Europa es un poco yo lo solito definir así como el abuelo de Europa el abuelo de la construcción europea el respetable venerable anciano que que todo el mundo respeta porque porque dice lo que es sensato dice la verdad dice lo que lo que corresponde hacer en materia de valores fundamentales etcétera etcétera y la Unión Europea era esta institución mucho más joven con vocación económica de intercambios de capitales a medida y mucho más reducida territorialmente con lo cual durante muchos años pues la convivencia fue fue pacífica pero la Unión Europea se ha ido extendiendo cubre muchísimos más países y en el terreno en que estamos hablando nos ha contagio tampoco un poco su crisis la propia crisis en la que está asumida la Unión Europea en la medida que tienen de todas maneras la mayoría en el Consejo de Europa todos los países de la Unión como os he explicado forman parte también del Consejo y en el seno del Consejo de Europa no han sido capaces de articular ese liderazgo a mí me hace mucha gracia dicen vamos a hay que retirar el derecho de voto de los rusos sabiendo que las consecuencias van a ser las que están siendo pero luego nadie viene con el dinero y decir pero nosotros como queremos promover estos valores el dinero que no paga Rusia lo pagamos entre todos los demás a escote eso no ha pasado nunca los que más cañadan son los que menos quieren soltar el bolsillo después para promover esos mismos valores que pretenden que pretenden defender y es cierto pues que en este momento yo creo que el 30 o el 40% del presupuesto de actividades del Consejo de Europa ya viene de la Unión Europea la Unión Europea se ha ido introduciendo en los temas que están más directamente vinculados a los temas que tradicionalmente lleva al Consejo de Europa como los temas que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía la cooperación internacional en materia penal la cooperación internacional en materia de asilo la cooperación y se han ido adentrando en terrenos y se ha producido pues una una cierta bueno roce entre dos instituciones una que es intergubernamental que es el Consejo de Europa que tiene sus propios mecanismos pero que no tiene ingresos propios que no vengan de los estados mientras que la Unión Europea tiene sus propios impuestos y sus propias fuentes de financiación y es mucho más poderosa económicamente con lo cual a la Unión Europea le ha venido bien subcontratar con el Consejo de Europa y esa primacía de la ancianidad que decía al principio ha desaparecido porque claro el que paga manda y dado que el 30 o el 40% del presupuesto del Consejo de Europa ya viene de la Unión Europea pues al final todo eso es una manera de trasvasar hacia el Consejo de Europa los propios problemas de la Unión ¿Cuál es la cuál hubiera sido la solución que además está prevista en el Tratado de Lisboa? Pues mira si se hubiera cumplido el Tratado de Lisboa que al fin y al cabo es un Tratado Internacional de cumplimiento obligatorio pues la Unión Europea sería un Estado parte más al Convenio Europeo de Derechos Humanos es decir el mismo listado de derechos fundamentales existiría tanto para la Unión como para el Consejo de Europa el artículo 6.2 del Tratado de Lisboa lo prevé expresamente la Unión Europea se adherirá al Convenio Europeo pues después de 5 o 6 años o 7 o 8 ya no sé de cuántos unas negociaciones interminables pues no se ha conseguido puesto que al final de todo el proceso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la adhesión en esas condiciones propuestas sería contraria a los tratados de la Unión por los que debe velar el Tribunal de Justicia y desde entonces pues nadie sabe qué puede pasar ni cómo desatascar el asunto si eso se hubiera producido si ese adhesión se hubiera producido como estaba previsto eso hubiera llevado a que la Unión fuera participando como tal Unión como tal sujeto hubiera estado participando en otros mecanismos estaba previsto por ejemplo que entraran como miembros del Greco del grupo contra la corrupción o en otros mecanismos como la Carta Social Europea también estaba previsto pero como no se produjo el primero no se produjo ninguno de los demás y a la postre lo que estaba previsto es que la Unión Europea como tal como tal Unión se convirtiera en miembro del Consejo Europa entonces todo esto ha quedado desbaratado porque no se ha cumplido el presupuesto básico que es que los valores que están desde 1950 como es el Tratado de Roma que son los que unen a los pueblos europeos pues no no forman parte como tal del de la Unión de la Unión y que los mecanismos de control que ejerce el Tribunal Europeo de Justicia pues a su vez no se apliquen a la Unión es decir que los Estados transfieren soberanía a la Unión Europea pero no transfieren el control que antes existía sobre la ejercicia de esa soberanía con lo cual es un problema pero ahora Manu una vez que tú ya no estás igual estoy siendo muy técnico me perdonáis tú no estás en el Consejo Europa yo tampoco podemos ser un poco menos diplomáticos bueno decir las cosas yo decía técnico pero decir las cosas como yo creo que son realmente la Unión no está en el Consejo Europa como un país más tal como lo prevé el Tratado de Lisboa como tú lo has dicho porque no hay voluntad política de estar porque la opinión que se pidió al Tribunal de Justicia de Luxemburgo era una opinión no era una sentencia a ejecutar la obligación está en el Tratado y eso hay que cumplirlo ¿qué ocurre? que los Estados no quieren no quieren porque además el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el fondo estaría sometido a la jurisdicción en materia de derechos humanos del Tribunal de Estrasburgo Tribunal de Derechos Humanos y amigo mío ahí hay una pelea de egos de egos porque esta es la realidad de egos y de yo no quiero más trabas en materia de derechos humanos ya me arreglo con mi carta con mi tratado de Lisboa y no me metan ustedes con Azerbaiyán con Turquía y con Rusia en el mismo saco esto es el fondo lo que está debajo en mi opinión en mi opinión no te pido que tú te entres porque eres autoridad en este momento no en fin sobre temas europeos sí creo que puedo hablar con libertad quizás sobre otros temas políticos más cercanos pues deberé deberé abstenerme pero hay una diferencia y es que lo que dices es absolutamente cierto es decir ha faltado voluntad las complejidades de la redacción del tratado de adhesión de la Unión Europea al el convenio europeo eran de tal calibre que al final el texto era tan farragoso que era incomprensible incluso para las yo era jefe de la Oficina de Tratados y yo no lo entendía así que eso por un lado y eso era eso es voluntad política de que no se entienda claro cuando los juristas sabemos cuando debemos redactar algo para que no se entienda lo hacemos divinamente sí 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 somos especialistas claro sí absolutamente pero es que eso tiene una consecuencia que es muy muy negativa ¿no? y es que el ciudadano no puede acceder directamente a protestar porque sus derechos fundamentales han sido violados vulnerados perdón ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mientras que sí puede hacerlo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la gran el gran éxito del Tribunal Europeo es que cualquier ciudadano en cualquier sitio de Europa puede considerar que sus derechos fundamentales no han sido respetados por una autoridad pública y llevar su caso a Estrasburgo hay casos que incluso que parecen poca cosa y que sin embargo han creado una gran jurisprudencia esa facilidad de acceso en la defensa de los derechos fundamentales no existe cuando se trata de la Unión Europea no existe no está arbitrado el mecanismo y eso es lo que venía a compensar la adhesión de la Unión Europea y nos hemos quedado sin eso y lo que tú dices es verdad en la medida en que Rusia por la situación que se ha creado deje de pertenecer que es una posibilidad que se estaba agarrando en altas instancias que se marchen al final no es que dejen de pagar es que ya que se vayan y normalmente podrían expulsarles por no pagar al cabo de dos años sin pagar están en el año y medio o sea que a principios del año que viene se podría en teoría expulsarles por no pagar pero es que si se les expulsa se deja sin protección a todos esos rusos que hoy en día pueden venir y vienen por millares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a reclamar sus derechos contra la arbitrariedad contra las decisiones injustas contra las expropiaciones contra los encarcelamientos demasiado largos contra las intrusiones en su intimidad etcétera y vienen y muchas veces el Tribunal Europeo les da la razón todo eso desaparece sería una catástrofe no sé si humanitaria pero en cualquier caso una catástrofe para los derechos humanos y una pincelada tal vez porque tú estabas en ese periodo en el Consejo hoy veremos una película el conflicto de los Balcanes muy dura ¿cuál ha sido el papel del Consejo de Europa buscando soluciones a ese horror de los Balcanes? que bueno tú y yo los hemos visto visitando los países en la posguerra después pero ahí el Consejo tenía una actividad muy importante Sí el Consejo jugó un papel muy importante en los procesos de democratización de esos países ayudando a establecer las instituciones las leyes la arquitectura institucional que permitiera que les permitiera funcionar como democracia y se invirtió mucho mucho dinero y muchos esfuerzos en homologar las instituciones que venían de dictaduras comunistas en la cual no existía separación de poderes o poderes judiciales independientes formación de jueces formación de policías que estaban más acostumbrados a dar caña que hacer su trabajo de policías y ahí se hizo un esfuerzo improbo yo estuve en Bosnia lo comentaba antes con un compañero tuyo de la fundación Valsain yo estuve en el año 94 justo después de los acuerdos de Dayton que atribuyeron al Consejo de Europa los acuerdos de Dayton por sí mismos yo creo que eran inaplicables pero bueno por lo menos pararon la guerra que es su gran valía y entonces ahí se movilizaba absolutamente toda la organización para conseguir que ese enfrentamiento que había causado tanto horror y tanta muerte que establecer las bases de una convivencia en Bosnia y a mí me tocó ir allí para intentar la reforma democrática del código penal la reforma de la ley de procedimiento penal en una situación estoy hablando del año 94 había todavía tiroteos o sea que fue una época pero se invirtió se invirtió muchísimo y yo creo que eso ha contribuido a que sea menos un polvorín de lo que es ahora también es cierto que de lo que ha pasado en Bosnia y las reivindicaciones ultranacionalistas pues no sé si se han extraído todas las elecciones y que precisamente yo creo que en estos momentos la reivindicación la reivindicación de la populista antiderechos humanos las actitudes racistas y xenófobas en muchos países europeos no tienen en cuenta a dónde llevó a qué grado de destrucción llevó a una parte importante de Europa como son los Balcanes y que en ocasiones anteriores había provocado hasta alguna guerra mundial que otra así que yo creo que la inversión fue muy importante en personas en esfuerzos en admitirles en la organización claro el incentivo el anzuelo era que si entraban en el Consejo de Europa y el Consejo de Europa les homologaba como democracias al cabo de un cierto tiempo esto iba a favorecer las inversiones europeas en esos países aupar sus economías y en último término unirse a la Unión Europea esto pues todavía no ha ocurrido pero sí es cierto que por lo menos hay una estabilidad mayor en países que han estado que se han desangrado durante durante muchos años sí es cierto que ahí se ha hecho un gran favor un gran trabajo y sobre todo en todas las nuevas democracias emergentes en Europa el Consejo ha sido el que ha hecho el gran trabajo de preparación de las estructuras jurídicas de la policía de la transformación de las administraciones trabajo que no se ve pero que ha sido importantísimo para estabilizar esos países y ese mismo trabajo se estaba haciendo en Rusia y eso lo sabes tú muy bien porque la oficina del comisario y el comisario en persona estaban llevando ese mismo claro las dimensiones y el número de los millones de personas concernidas era mucho más amplio y era mucho más pero es cierto lo que has dicho que éramos la única organización que admitían los rusos porque se sentían en pie de igualdad con los demás no se sentían marginados y trabajaban en pie de igualdad yo no sé si recuerdas aquella aquella frase del embajador de Rusia en el comité de ministros estando mientras tú presentabas el informe sobre Gran Bretaña en la que acusaste de algunos males que luego se han visto confirmados por la realidad a las autoridades británicas que se presentan a sí mismas como paradigma de los derechos humanos y tú les acusaste y el embajador ruso intervino y decir así así que todos tenemos cadáveres en los armarios ante la carcajagada general de todos los ministros presentes en aquella en aquella reunión y ese trabajo se estaba llevando a cabo desde el Consejo de Europa y no se pudo culminar porque la degradación de las relaciones con Rusia sobre todo por razón de la Asamblea pues empezaron muy pronto y así estaban consiguiendo yo me acuerdo que Putin te dijo a ti me permites que como somos amigos cuente también tus intimidades yo no tú no me confirmes o desmiénteme incluso si quieres pero es verdad le dijo al comisario el comisario quería hacer una una visita a a Rusia para comprobar el estado de los derechos humanos en este país gigantesco fue un periplo agotador inmenso visitamos cientos de lugares pero le dijo Putin antes de empezar le dijo en usted con confianza tiene usted mi permiso para visitar cualquier lugar cualquier lugar en el territorio de la Federación de Rusia y llegamos a estar incluso en los cuarteles de los que salían las las tropas y ver las condiciones en las que estaban los soldados y la situación de los de los cuarteles de las fuerzas armadas rusas que estaban yendo a Chechenia y a otros lugares del mundo eso fue un un ejercicio de transparencia que no había ocurrido nunca jamás ni ha vuelto a ocurrir y que eso se haya malogrado o no no se esté continuando yo creo que es un es un es una desgracia para para la construcción europea y para una Europa en paz hombre yo espero que se que se recupere porque es importante por el pueblo ruso sobre todo que tenga esa posibilidad de tener ese marco de defensa de derechos fundamentales como podemos tener los españoles o podemos tener los franceses u otros acudiendo al tribunal europeo y sometiéndose al control del consejo de Europa de todos los organismos del consejo de Europa no ojalá los países que lo componen entiendan eso y ya llegando como estamos llegando al final el consejo de Europa ha tenido un papel importante en potenciar las instituciones del defensor del pueblo los ombudsman que se que se llaman yo lo he sido tú lo estás siendo en este momento en el ámbito autonómico ¿cómo ves tú esa relación? de hecho has promocionado una reunión un encuentro de defensores en Estrasburgo hace muy poco tiempo ¿cómo se produce esa relación ahora entre el consejo y los defensores? porque la verdad es que en la mayor de las contradicciones en plena guerra de Chechenia llegamos a ser un defensor del pueblo allí que era realmente un milagro que recogía todas las denuncias sobre asesinatos y desapariciones pero que nos permitió tener un catálogo de crímenes de la región sin ser eso actualmente los defensores ¿cómo ves tú esa relación? yo creo que la figura del defensor del pueblo del ombudsman como dicen algunos al arte que lo decimos en vasco es una figura que ha sido fundamental y fue parte del trabajo que se llevó a cabo es un mecanismo que es flexible rápido que está muy fácilmente accesible a los ciudadanos y que puede reaccionar con rapidez que puede corregir inmediatamente las disfunciones y los abusos en unos países en los que el poder judicial funciona entre mal y muy mal el defensor muchas veces el defensor del pueblo muchos de ellos fueron creados a instancias de la Comisaría de Derechos Humanos ofrecía alternativas viables y soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía pero yo creo que la mejor época del consejo para articular el trabajo de los defensores europeos e intentar incorporar a los nuevos defensores del Este su mejor momento fue cuando estuviste tú y que puesto que estamos en la intimidad tus sucesores no supieron ver la potencialidad que tenía la figura del defensor hoy en día el tema de la de la de que como cuáles son los estándares mínimos para que pueda existir un defensor y cuáles tienen que ser sus poderes mínimos es un tema que ha sido retomado por diversas instancias en el Consejo de Europa en el ámbito parlamentario en el ámbito de la Comisión de Venecia la Comisión de la Democracia por el Derecho y en el ámbito de la cooperación intergubernamental la idea es reforzar las garantías de independencia y de imparcialidad y darles los poderes suficientes para que puedan intervenir porque es una solución barata flexible accesible que en muchos casos puede sustituir muchos problemas y que evita que las personas tengan que ir al poder judicial a los tribunales y es que además yo he estado la semana pasada con los defensores del pueblo de Grecia y de Holanda y se han quedado maravillados al descubrir la cantidad de cosas que ha hecho el Consejo de Europa que podríamos estar utilizando nosotros en nuestro trabajo diario recordándole a la administración que no se pueden hacer determinadas cosas que determinadas políticas no son admisibles y que los defensores del pueblo pueden actuar y deben de actuar como vehículo de transmisión de los valores europeos a la ciudadanía más normal al ciudadano de a pie que viene a quejarse de que el ayuntamiento no le ha construido ha dejado un agujero en una calle o no le ha respondido a no sé qué pregunta y entonces vienen al defensor del pueblo el defensor del pueblo tiene instrumentos que se los facilita el propio Consejo de Europa para recordar las administraciones cuáles son sus obligaciones desde el punto de vista de la legislación europea así que nosotros no sólo tenemos que aplicar la legislación española o vasca o la que sea sino que tenemos que aplicar y tenemos que ser conscientes que debemos de aplicar la legislación europea las normas europeas las buenas prácticas europeas a la hora de controlar las nuestras administraciones es una manera de expandir por todo el territorio los derechos humanos y los valores europeos y en ese sentido mis compañeros griego y holandés se quedaron maravillados de la cantidad de oportunidades que ofrecía la cooperación con el Consejo de Europa y de hecho se plantean relanzar de alguna manera una cooperación que lleva bastante parada desde que tú te fuiste y que yo creo que merecería la pena existen otras redes de defensores pero con el Consejo de Europa el diálogo hay que activarlo y si puedo y en la medida en que después de haber trabajado allí 30 años pues todavía puedo contribuir y conozco cómo funciona pues yo haré lo que pueda por ayudar a mis compañeros o busman a restablecer esa conexión que yo creo que es indispensable con el Consejo de Europa Bien ya una última y muy breve cuestión ¿Cómo está el Ararteco en este momento? ¿Como institución? El Ararteco esa es la pregunta más difícil ¿Subsiste o no subsiste? El Ararteco va a hacer 30 años ¿Eh? Con lo cual vamos el año que viene ya te invitaremos para que vengas a dar una conferencia inaugural pero vamos a celebrar el 30 aniversario es una institución que está muy consolidada que en la práctica en el País Vasco ejerce todas las funciones del defensor es decir aunque la articulación jurídico constitucional del defensor del pueblo con los defensores autonómicos con los que hay que no hay en todas partes pero vamos en el Cádiz sí hay no está yo creo bien resuelta jurídicamente y merecería la pena repensarla un poco en la práctica las relaciones con el defensor con el actual sobre todo a quien tú conoces bien son relaciones fluidas él nos deja trabajar en todo lo que tiene que ver con el País Vasco y nosotros cuando tenemos problemas con las instituciones del Estado pues intentamos trabajar juntos eso es lo que se llama el principio de coordinación y en este caso está funcionando es una institución a la cual los vascos y las personas que residen en el País Vasco acuden con inmensa frecuencia este año hemos aumentado el número de intervenciones en un 24% el año pasado fue un 26% y con lo cual estamos un poco sobrepasados por el éxito de la institución que los ciudadanos encuentran pues que estamos ahí que estamos accesibles que estudiamos todos y cada uno de los casos que nos traen muchas veces en persona nosotros creíamos que con esto de las invenciones telemáticas y las páginas web y estas cosas que la gente iba a escribirnos por ordenador que va se presentan en la oficina y piden que alguien les escuche y les cuentan su problema y luego intervenimos ante las administraciones para ver cómo se pueden solucionar los problemas y en muchas ocasiones lo conseguimos gracias también a un bastante buen espíritu de cooperación con las autoridades del País Vasco y una dimensión que yo estoy intentando desarrollar mucho en el País Vasco es la dimensión europea es decir los problemas de derechos humanos son problemas compartidos nadie se puede creer que los problemas en España o en Euskadi o en Francia sean enormemente diferentes de los que hay en Alemania en Italia entonces yo estoy intentando potenciar todo lo que sea el trabajo en redes de todos los defensores estamos participando activamente en la red de defensores europeos en la red de la organización internacional del Ombudsman en la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo de Ombudsman en la Defensoría de los Derechos Lingüísticos existe otra federación para eso nos han invitado a participar en la Federación de Ombudsman de la Francofonía y luego también las relaciones bilaterales con el Defensor del Pueblo francés con el Defensor del Pueblo maltés también hemos tenido algunos casos con el Defensor del Pueblo marroquí con el Defensor del Pueblo griego con temas de refugiados también hemos colaborado y también la cooperación bilateral es muy importante porque la gente las personas se mueven no están quizás en un sitio entonces siempre hay un trasfondo en muchos casos que tiene que ver con la movilidad con el hecho que estamos en un espacio abierto que la gente se instala en otros países y que en cualquier caso puede tener ramificaciones en varios lugares con lo cual la cooperación entre nosotros es indispensable y luego aprender unos de otros hay soluciones que se encuentran en unos países y es lo que estamos haciendo ahora por ejemplo en el tema de los refugiados buscar cuáles son las mejores prácticas que deberíamos promover cada uno dentro del ámbito de su jurisdicción pero bueno o sea que las situaciones es de consolidación quizás ha llegado el momento de de revisar extender ampliar algunas funciones del del arteco la ley es de 1985 empieza a tener algunas algunas grietas y hay fenómenos como por ejemplo los fenómenos de privatizaciones que en el año 85 no no existían si se transfieren al sector privado funciones que antes ejercitaban los poderes públicos en tanto que poder público está bajo el control del arteco pero si lo ejerce una compañía privada y yo creo que habría que extender la competencia de los defensores en algunos lugares ya lo están haciendo yo quisiera que en Euskadi también se hiciera para que se ocupe no solamente de controlar las administraciones sino de controlar a todos aquellos que ejercen funciones públicas o que prestan servicios públicos y ahí hay un ámbito amplísimo desde el suministro de electricidad hasta el tema de los desahucios la telefonía en fin hay multitud de servicios públicos que se prestan de forma privada y creo que habría que darle más competencia a los defensores para intervenir también en esos ámbitos que afectan muy directamente a la ciudadanía Muy bien veo que los defensores autonómicos siguen con el espíritu imperial de siempre lo cual es muy muy gratificante cuando hagáis todo eso acordaros que en Segovia hay un defensor del ciudadano y únelo al grupo al grupo de trabajo es un magnífico pues estaré encantado ya le he conocido además estaré encantado de darle mis datos y de ayudarle en todo lo que pueda porque los defensores locales también tienen un papel importante que jugar y participan en algunas de estas redes a las que me he referido o sea que si el de Segovia quiere participar podrá contar con la ayuda del alarteco del País Vasco yo la vez que lo vi lo vi en Lérida con el señor Puchmón con el presidente pero bueno ahí estábamos inaugurando una cosa increíble bueno ha llegado el momento de dar la palabra a nuestros invitados que están aquí con nosotros y como siempre ya saben pueden formularle las preguntas que deseen al señor Lecertúa y él con mucho gusto les contestará ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿sabes? 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 ¿sabes?